¡Suscríbete al canal! Para mí el boulder no es tan importante como hacer una vía, no tiene la misma satisfacción porque el boulder son cuatro o cinco pasos muy difíciles y para mí no tiene tanto sentido como las vías, que en las vías pues para mí tienes mucho más sufrimiento que en el boulder. Sí que en el boulder pues lo utilizo más que nada para entrenar. Cuando no puedo hacer vías pues un poco para jugar. Para mí es como un juego el boulder. Estoy limpiando este bloque que lo hice en diciembre del año pasado. Creo que es el bloque más difícil de aquí. Bueno, está aquí en Fusimania, cerca de otra zona muy conocida como Sabasona. Fusimania no se conoce tanto pero bueno, creo que tiene bastante potencial y creo que a la larga vendrá bastante gente a probar los bloques y sobre todo este bloque que creo que es el más duro de aquí, de esta zona. Creo que rondará por el ocho de más. Pero por 10. Con los vuelos de la torre. ¡A A A A A! ¡A a A A! ¡A A A! No, 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 no Joder, tío, no sé cómo un putado Vuelve acá No me surtirá el tío No, no, no ¿Sí? No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no